Y también le decimos ahora que la selección de paranatación debutó allá en los Paralímpicos de Colima con oro y bronce para el estado de Morelos, el tercer bloque de la delegación morelense de la Paralimpiada Nacional dos mil diecinueve que se realiza en Colima, dio paso a la paranatación y pues hubo, hubo cosecha de medallas en el primer día de competencias, participaron Azariel Valdés, Diego Menes, y Josebit Tobar, obteniendo dos medallas para el estado de Morelos. Ahí tiene a los orgullosos ganadores con la con estas medallas, la delegación morelense suma en total veinticuatro medallas, catorce de oro, cuatro de plata, y seis, seis medallas de bronce. Bravo, bravo, por los competidores morelenses que avanzan en esta justa, ya en su etapa final.